Bueno, yo soy Carlos López de la comunidad Pluma Blanca, departamento Colón, camino a Candonga y bueno, lo que venimos sufriendo son hostigamientos, amenazas de muerte con botellas de combustible que las sacó la policía, explosivos, que también vino la policía a división de explosivos y retiró los artefactos explosivos, ¿cierto? Bueno, lo que estamos pidiendo es que el gobernador, el Estado, alguien se haga cargo y se haga presente con todos los atropellos que venimos sufriendo en la comunidad nuestra y todas las comunidades y nosotros tenemos más de 100 años ya en la zona, o sea, hablando antes de mis abuelos, de mis padres entonces ya vienen a más de 100 años, por ejemplo, en el caso mío hace 42 años que estoy en el mismo lugar, o sea, en la misma zona sabemos que si lo sacan de acá de la zona no va a quedar, se va a hacer todo el loteo entonces va a perjudicar también a las aguas del río porque van a contaminar todo están haciendo, que hacen loteos indiscriminados, que voltean árboles, montañas y bueno, nosotros queremos que se conserve el lugar como se ha venido conservando hasta ahora en la zona lo que nosotros producimos de la misma tierra es lo que nosotros estamos comiendo, ¿cierto? que también se los está hostigando en ese entonces porque se los matan los animales, se los lastima te queman las tierras, te van tratando de dañar de una u otra forma para que vos abandones para que uno abandones, ¿no es cierto?, los lugares que habitan y hoy hubo varias comunidades que ya ha habido cerca de 20 o más tal vez y bueno, para brindar el apoyo y ver cómo se sigue con estas luchas, ¿no es cierto?, para poder defender los territorios que los pertenecieron siempre donde nosotros habitamos sería eso lo que el pedido y que bueno, que el gobierno, el estado se haga cargo de todo esto que está pasando, ¿no es cierto?, que alguien dé la cara porque todo esto se está ignorando y todo el mundo se lo está ignorando todas estas cuestiones que están pasando y que vienen sufriendo las comunidades con abuso de mujeres, maltrato, amenazas de muerte, lo que yo dije recién porque el explosivo, los combustibles, entonces queremos que todas esas cuestiones también emparen y que respeten nuestros derechos también como humanos que vivimos en la tierra, ¿no?